Ha sido presentada la caseta La Gozadera, más joven, donde los adolescentes de entre 14 y 18 años dispondrán de este local pensado para ellos en la Feria Real 2016, donde tan solo se servirán bebidas sin alcohol al precio de un euro y en el que habrá actuaciones y atracciones todos los días. El alcalde Juan Carlos Ruiz ha presentado esta caseta junto a las concejales de Juventud y Fiestas, David Ramos y Antonio Nava, respectivamente, y Sonia Saborido, copropietaria de Mix Even. Desde la organización, Sonia Saborido ha agradecido a la Delegación de Fiestas su apuesta pionera por disponer de un lugar de diversión y ocio para que estos jóvenes de entre 14 y 18 años puedan disfrutar como se merecen. Simplemente agradecer a la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de San Roque y a su alcalde esta apuesta tan interesante que han tenido este año pionera para que ese sector más joven tenga un lugar de entretenimiento, de diversión, de ocio para disfrutar de la Feria de San Roque como merece. Como bien ha comentado el alcalde, la programación está distribuida de forma de que los jóvenes puedan disfrutar de actuaciones musicales. Durante todos los días también habrá un Diyoki que amenizará lo que es la caseta y después diferentes atracciones. Como bien ha dicho, ese toro mecánico para que ellos lo disfruten, la fiesta del Derribador. Y luego habrá diferentes juegos y diferentes cosas para que los más jóvenes, bien de 14 a 18 años, puedan estar disfrutando de estos días de ocio y de feria de la forma más divertida posible. El primer Edil ha indicado que desde hace meses intentan cumplir el compromiso al que llegan con los padres y madres de los chicos jóvenes que tenían dificultad de encontrar el lugar al que ir una vez que se terminaban de montar en los cacharros. Según él, se trata de un nuevo concepto de caseta que ha sido difícil de concretar, pero han encontrado a dos empresarios que han asumido el reto. Vengo hoy con una novedad, una novedad de la Feria Real de San Roque 2016. Una novedad en la que veníamos trabajando desde hace meses, queriendo cumplir con algunos de los compromisos que nos trasladaban los vecinos y vecinas de San Roque, principalmente a aquellos padres y madres de niños jóvenes, de niños de edades comprendidas entre los 14 y 18 años, que tenían dificultades para disfrutar de la feria después de pasar su hora de los cacharros, a partir de las 12 y media, de las 1, no tenían el espacio donde encontrar su hueco. Con los mayores, en las casetas municipales y de acceso para familias, donde tenían ciertas incomodidades y no querían ir. En las casetas jóvenes, donde se les exige la entrada que tengan una edad determinada, algunos a una edad de 18 años, otros a una edad de 16 años, y siempre con distintas dificultades, a pesar de que desde el Gobierno nunca se ha querido vetar la entrada de ningún vecino en ninguna de las casetas. Pero, en este caso, tratando de ofrecer una nueva caseta con un nuevo contenido, con un nuevo concepto, únicamente dirigida a ese espacio de jóvenes de 14 a 18 años. Y ahí es donde hemos tratado de buscar, y ha sido difícil, y por tanto yo quiero agradecer especialmente a los promotores, a Damián y a Sandra, los promotores de esta nueva caseta, que va a prestar servicio en el recinto ferial de Los Olivillos, por ejemplo, caseta La Gozadera, caseta más joven, la caseta más joven, que como digo, estará destinada a jóvenes de 14 a 18 años, en una caseta que también lleva el apellido de Caseta Light. No habrá alcohol, y sí que habrá momentos para el divertimento, momentos para oír música, para bailar, pero también con distintas actividades que han preparado los distintos promotores de esta caseta, para que cada uno de los días sea especial. El miércoles 10 habrá una fiesta con Toro Mecánico, el jueves la actuación de Tony Méndez, Sony Style y un DJ, así como la fiesta del Derribador, el viernes la fiesta I Love, el sábado la fiesta del semáforo con las actuaciones de FSC y SANG, y el domingo la fiesta Noche del Toro con premios y regalos.